En la actualidad, el término cultura de la cancelación significa el boicot a una persona o grupo. Esto debido a su conducta, las cuales para ciertas comunidades pueden ser consideradas como inapropiadas. Este fenómeno de tipo social ha afectado tanto políticos, artistas, empresarios e incluso personas comunes y corrientes. Sin embargo, en los últimos años este fenómeno ha tomado un gran enfoque en personajes de series y películas animadas. Este hecho ha desencadenado multitud de discusiones y debates de todo tipo. Parte de este debate se enfoca en el hecho de si es correcto o lógico boicotar a personajes ficticios de épocas pasadas. Muchos alegan que estos personajes, si bien no son reales, son un mal ejemplo para los niños y por lo tanto deberían ser retirados. Por su parte, otro grupo considera que la influencia que pueden generar estos personajes ficticios es realmente limitada y por lo tanto es absurdo hacerles un boicot. Las empresas que producen series y películas animadas se esfuerzan por tener una buena imagen de cara al público. Es por ello que si un personaje se ve inmiscuido en alguna polémica, estas empresas se ven en la necesidad de ocultar o ignorar a dicho personaje. Todo ello con el fin de preservar la buena imagen de la compañía para con el público general. En la mayoría de los casos, los personajes son retirados de forma silenciosa con el fin de no agravar la polémica. Sin nada más que agregar de momento, yo soy el ojo que todo lo ve y en el presente video conocerás a personajes de caricatura los cuales, por diversas razones, han sido cancelados. Apu se va de los Simpsons Si eres fan de la serie, habrás comprendido que Apu se va de los Simpsons. En el año 2017, fue estrenado un documental llamado El problema con Apu, escrito y protagonizado por un comediante de origen indio. En este documental se criticaba al personaje de Apu, el cual era señalado de ser un estereotipo negativo. Este documental de vago presupuesto fue aplastado por la crítica, al ser considerado como exagerado y sensacionalista. Sin embargo, esta producción desencadenó una de las polémicas más grandes que han tenido los Simpsons hasta la fecha. Fueron incontables las discusiones y debates sobre si este personaje debía ser retirado del programa y si realmente era ofensivo. Esta controversia fue tan grande que incluso en un episodio de la serie se abordó este tema. En el episodio número 15 de la temporada 29 se hace referencia a la polémica de Apu. Lisa y Marge se preguntan cómo tratar algo que en el pasado era inofensivo, pero que ahora puede ser políticamente incorrecto. Por su parte, Matt Groening, creador de la serie, desaprobó las críticas al personaje y mencionó lo siguiente. Creo que es un momento en nuestra cultura donde la gente le encanta fingir que está ofendida. A principios del año 2020, Hank Azaria, actor que prestaba su voz al personaje, anunció que no volvería a interpretar a Apu. La razón que argumentó este actor fue que Apu fomentaba prejuicios y malos estereotipos. Actualmente no sabemos cuál será el destino final de Apu, sin embargo, Matt Groening asegura que el personaje no será retirado del programa. Lo que yo sospecho es que Apu seguirá en la serie, sin embargo, se convertirá en un personaje de fondo el cual no tiene ningún tipo de diálogo o relevancia en la serie. También existe la posibilidad que el personaje tenga un nuevo actor de voz, y su personaje sea replanteado. Solo con el tiempo sabremos el desenlace de esta polémica historia. A finales de los años 90 y principios de la década del 2000, Josué Jirón, un predicador evangélico, logró obtener una enorme popularidad. La notoriedad de este señor fue por decir que Yu-Gi-Oh, Pokémon y distintos videojuegos eran una herramienta de Satanás. Este reverendo de origen brasileño aseguraba en sus acalorados discursos que el personaje de Pikachu en realidad era un poderoso demonio. Este líder religioso también afirmaba que Yu-Gi-Oh y Pokémon eran instrumentos del diablo con el fin de normalizar el satanismo en los niños. En su disparatada cruzada, este señor logró influir en incontable cantidad de personas y grupos cristianos. Por culpa de este predicador, muchos padres temerosos destruyeron productos y mercancías de Pokémon, Yu-Gi-Oh y también todo tipo de videojuegos. Por sorprendente que parezca, este individuo a día de hoy continúa con sus prédicas, sin embargo, su popularidad e influencia en la actualidad es casi irrelevante. En el mundo del internet, este predicador solo es recordado porque se ha convertido en un divertido meme. Obviamente, este reverendo fracasó en su quijotesca cruzada en contra de Pikachu. A día de hoy, es imposible que las declaraciones de este señor sean tomadas en serio. Sin embargo, en su momento, sus acaloradas prédicas influyeron de manera importante en muchas personas. Pikachu, ellos están jugando con el propio diablo. Parece difícil de creer, pero dentro de menos de dos décadas, Tom y Jerry van a cumplir 100 años de existencia. Son incontables los cortometrajes, películas y series protagonizadas por el gato y el ratón. Todos sabemos que con el paso de los años, Tom ha tenido muchos dueños y trabajos, e incluso ha sido un gato callejero. Como nota personal, siempre he considerado a este cabeza de Percebe el dueño más cruel y malvado que ha tenido Tom. Probablemente el dueño de Tom más reconocido ha sido Mama to Shoes. Este personaje apareció desde el primer cortometraje, estrenado en el año 1940, y su última aparición fue en el año 1952. Desde el inicio, este personaje causó cierta controversia, pues fue considerado por muchos como un estereotipo negativo. Otro elemento que fue considerado polémico, es que no estaba claro si esta mujer era la dueña de la casa, o por el contrario, era una criada. Personalmente, cuando yo era niño, siempre consideré a esta señora como la dueña de la casa, y jamás se me pasó por la cabeza que fuera una sirvienta. A finales de la década de los años 40, surgieron numerosas protestas, las cuales exigían que se retirara el personaje. Esta presión a Hannah y Barbera desencadenó la eliminación definitiva del personaje. Sobre esta controversia, Lillian Randolph, actriz que prestaba su voz para el personaje, jamás estuvo de acuerdo en que fuera retirado. Tras esta enorme polémica, Mama 2 Shoes jamás volvió a aparecer en producciones posteriores de Tom y Jerry, siendo reemplazada por otros personajes. En el año 2005 fue estrenado en formato casero, un recopilatorio especial de cortos clásicos de Tom y Jerry. Este DVD inicia con un mensaje por parte de Warner Brothers, el cual es dado por la reconocida actriz Whoopi Woolworth. En este mensaje especial, la actriz menciona que si bien el personaje de Mama 2 Shoes, en su momento, pudo causar controversia, el remover al personaje y pretender que nunca existió, sería algo mucho peor, ya que para bien o para mal, es parte indiscutible de la larga historia de Tom y Jerry. En la serie animada de Tom y Jerry del año 2005, este personaje reapareció, sufriendo un drástico cambio. Este personaje finalmente pasó a tener la piel blanca y usar vestimenta de la actualidad. Estrenado a finales del año 2002, Escuela de Clones intentó presentarnos un apagado de absurda de personajes de la historia. Esta serie gireba en torno a un grupo de clones de personajes históricos, los cuales serían utilizados como armas por parte del gobierno. Esta animación obtuvo críticas en su mayoría positivas, las cuales elogiaron el concepto. También destacaron el carisma y la dinámica de los personajes. Sin embargo, el 30 de enero del año 2003, fecha del aniversario de la muerte de Gandhi, un numeroso grupo de manifestantes se presentó en las oficinas de Bayeakon. En esta protesta estaba uno de los bisnietos del líder indio, y también habían varios miembros del parlamento de la India. Debemos recordar que en la India, Gandhi es uno de los personajes más importantes y destacados, y su figura es un símbolo nacional. Según estos protestantes, en la serie animada, Gandhi era ridiculizado y tomado como un chiste, lo cual era algo inadmisible. Debido a esta tremenda controversia, MTV ofreció una disculpa pública y canceló de manera inmediata la serie, la cual contó con 13 episodios en su única temporada. Esta animación con el paso del tiempo se convirtió en una serie de culto, y los fanáticos constantemente pedían que se realizara una nueva temporada. En julio del año 2020, y tras 17 años de su cancelación, MTV anunció que estaba trabajando en una nueva temporada de la serie. En esta nueva temporada, y por las razones ya mencionadas, el personaje de Gandhi será removido de la serie. El 3 de marzo del año 2021, un columnista de New York Times, publicó un artículo, el cual desencadenó una gran polémica. En este artículo, el columnista comenta sus experiencias infantiles con respecto a determinados personajes, los cuales considera discriminatorios. Sin embargo, lo que desató la polémica en internet, fue la mención al personaje de Pepe Le Poo. Este columnista asegura que el personaje normalizó ciertas conductas negativas. También mencionó a varios personajes, los cuales considera estereotipos negativos. Estas afirmaciones desencadenaron una ola interminable de noticias, rumores y especulaciones de todo tipo. Muchos aseguran que este columnista es el responsable de que el personaje de Pepe Le Poo no hará aparición en Space Jam 2. Sin embargo, este solitario artículo no es el causante de la retirada del personaje. Todas las compañías de entretenimiento están muy bien informadas acerca de la situación actual. Estas empresas saben que determinados personajes podrían ser interpretados de forma negativa y desencadenar grandes polémicas. El personaje de Pepe Le Poo había sido retirado de Space Jam 2 mucho antes que este señor publicara su artículo. La única escena donde aparece Pepe involucra a la actriz Grey Santo, la cual ha sido víctima de diversos abusos. La señora Santo asegura sentirse decepcionada, pues según ella, esta escena pudo haber servido como ejemplo positivo para futuras generaciones. La razón evidente de por qué Warner eliminó esta escena es el hecho de que el personaje de Pepe Le Poo puede ser interpretado de manera negativa. Esto puede desencadenar polémicas a futuro. Muchas personas a veces olvidan que la industria del entretenimiento está conformada por empresas con fines lucrativos. Lo que quiero decir con esto es que estas empresas no pueden permitirse involucrar a sus personajes o marcas en polémicas o situaciones desagradables. Estos escándalos, por más absurdos que puedan ser, conllevan enormes pérdidas de tipo económico y afectan la imagen de la compañía. Es debido a esto que Warner, ante la posibilidad de que el personaje causara algún tipo de controversia, decidió eliminar la escena antes que la polémica iniciara. Desde finales del año 2010, se tienen rumores que Warner tenía en fase de desarrollo una película protagonizada por Pepe Le Poo. Esta película sería un live action y estaría protagonizada por el actor Mike Myers. Sin embargo, este proyecto jamás ha pasado a la fase de producción. En el año 2016, se informó que el guión de esta nueva película se estaba escribiendo. Posteriormente, el guionista encargado fue acusado en el año 2017 de perpetrar distintos tipos de abusos. Tras estos eventos, nos han revelado nuevos detalles sobre esta película. Según varias fuentes del portal The Hollywood Reporter, Warner no tiene intenciones de que el personaje regrese en este momento. En las recientes producciones de los Looney Tunes, Pepe Le Poo ha sufrido varios cambios con respecto a sus versiones anteriores. Obviamente, Warner no va a sacar un comunicado donde diga que el personaje será retirado. Lo que va a suceder con Pepe Le Poo es que simplemente dejará de aparecer en futuras producciones de los Looney Tunes hasta que eventualmente se ha olvidado. Esto sería algo parecido a Shadow One. Como vimos a lo largo del video, la cultura de la cancelación no es algo realmente nuevo. Tampoco es un fenómeno el cual es exclusivo de determinado grupo ideológico. El boicot es una herramienta la cual ha sido utilizada tanto por grupos de izquierda, movimientos religiosos y también por asociaciones de carácter nacionalista. Los resultados finales han sido muy variados. Sin embargo, debemos destacar que en la actualidad son los grupos de izquierda quienes en su mayoría hacen llamados para boicotear a determinadas producciones. Cada vez que un personaje se vea involucrado en una polémica, las compañías no dudarán en retirar a dicho personaje, por más emblemático o querido que pueda ser. No tengas la menor duda que las distintas empresas de animación están al tanto de este fenómeno social de la cultura de la cancelación. Es por ello que muchos personajes, los cuales podrían generar polémicas futuras, van a ser retirados o modificados de manera silenciosa y sin mucho alboroto. Personalmente considero que es una completa locura boicotear a personajes de otras épocas. Estos personajes pertenecen a su determinado contexto y tiempo particular y sirven como ventana para entender el pasado. Por lo tanto, censurarlos es un grave error. También me parece ridículo argumentar que ciertos personajes de caricatura normalizan determinadas conductas. Una persona que afirme semejante disparate tan solo demuestra que es incapaz de diferenciar lo real de lo ficticio. Sin embargo, y más allá de todo lo dicho a lo largo del video, la última palabra la tienes tú. ¿Crees que es justo que estos personajes hayan sido cancelados o por el contrario, no estás de acuerdo con estas cancelaciones? Bueno queridos amigos, con esto concluye la presente exposición. Si posees algún dato, teoría o elemento que consideres digno de mención, no dudes en hacérmelo saber en la caja de comentarios. Aprovecho la oportunidad para recomendarte estos videos, los cuales de seguro te resultarán de interés. De momento, se despide el ojo que todo lo ve.